Tony se fue y cuando se fue yo pensaba que no íbamos a continuar. Yo me hundí y fue muy complicado el volver a... Nos dejó en un bajo cero, en un bajo cero físico y espiritual. Pero bueno, Tony tenía la capacidad de crear muchísimas ilusiones, muchísimos amigos de Tony se acercaron a nosotros y gracias a toda esa gente que se ha ido acercando pues hemos, entre todos, ir recomponiendo el puzzle. ¿Qué me ha pasado en estos tres meses? Pues bueno, he conseguido un poco trabajar.